Esto nos va a permitir que ahora que mi objeto está agrupado, yo ya lo pueda manipular, lo pueda desplazar, lo pueda hacer rotar. Por ejemplo, puedo seleccionar mi objeto nulo y empezar a hacer rotar mi perinola y estaría casi lista para animación. Lo que nos restaría sería el eje con el que lo controlamos o el gizmo, que es estos íconos que están indicando las direcciones. Para iniciar con esta sesión, lo que vamos a construir va a ser esta perinola armada a partir de puros objetos de parámetros y sería de la siguiente forma. Yo lo que voy a hacer es que voy a construir un cilindro y este cilindro lo que voy a ir configurando va a ser dentro de sus atributos. Que recordemos que el panel de atributos está acá abajo a la derecha, que es en donde yo seleccionando las herramientas y los objetos voy a poder ir configurando sus diferentes características. En el caso del cilindro del objeto, yo voy a poder modificar los segmentos de rotación, que van a ser las caras que componen la rotación del objeto. Entonces si ven ahorita se genera como un pentágono y también lo que voy a construir o voy a modificar ahorita va a ser el radio. Ahorita tiene 50 centímetros, le voy a dar un valor de 200 centímetros y aquí recuerden que yo en mi vista de perspectiva, en mi visor, yo podría ir alternando a diferentes vistas. Y entonces yo también podría ir viendo los objetos desde la vista frontal, superior y lateral. Y de esta manera vamos a ir construyendo el objeto, empalmando las geometrías o los objetos que vamos a ir creando. Entonces vean lo sencillo que va a ser que podamos hacer el modelo de la perinola de la siguiente forma. Yo acabo de crear el cilindro, lo dividí en que tenga solo 5 caras este cilindro y ahora voy a crear una esfera. De hecho voy a modificar las dimensiones del cilindro que sean en vez de 200 centímetros, que sean unos 150 centímetros. Y la esfera que acabo de crear, quiero que presten atención que aquí los elementos se van creando siempre con el eje de transformación en la coordenada 0, 0, 0. Si yo selecciono la esfera y me voy dentro de sus atributos, yo voy a poder manipular las diferentes columnas que tengo para modificarlo. Para modificarlo y voy a ver que sus coordenadas, que sería este primer valor que dice posición, x, y y z, están en 0. Y sería el valor correspondiente a la altura y entonces en este caso yo voy a transformar lo que sería la altura menos 100 centímetros. Y si lo navegara desde la vista 3D está ahí incrustada, están sumadas las geometrías, empalmadas. Ahora, un atajo que yo suelo utilizar para avanzar más fluido cuando estoy copiando, digamos, un elemento y que me gustaría también que lo vieran como en funcionamiento. Por ejemplo, yo tengo seleccionado mi cilindro y recuerden que con la tecla E, R y T yo puedo ir alternando entre rotar los objetos, transformar su escala o con la E, que sería trasladar o mover, puedo ir haciendo esas transformaciones. Y si yo toco una sola vez, por ejemplo, yo estuviera con mi cursor activo, mi herramienta de cursor, y después cambie a la herramienta de trasladar o de mover posición o, por ejemplo, a la de escala, con la barra espaciadora yo puedo regresar a la herramienta más reciente que estuve utilizando, que sería mi cursor. Y si ven, de esa manera yo puedo ir visitando como las herramientas más recientes que utilice. De hecho, aquí arriba en interfaz, después de las herramientas de selección y las de transformación, está este ícono que aquí se van a ir almacenando las herramientas que utilizo más comúnmente, las más recientes van a ir apareciendo aquí en un listado. Y algo que quería mostrar es que si yo a un objeto lo traslado, lo transformo, mientras hago el movimiento de traslación o rotación, dejo presionado Command, en el caso de la Mac o Control en Windows, lo que hace es que el objeto se transforma, pero va a permanecer una copia del objeto en la posición original. Eso aplica tanto para movimiento como igual si yo estuviera en escala y lo empiezo a escalar mientras dejo presionado Command, lo que se genera es una copia del objeto. Entonces es una forma rápida de ir generando más objetos en caso de que yo quiera crear copias. ¿Qué más? Respecto a la navegación que es con 1, 2 y 3 para estar explorando el espacio, tengo esas opciones y bueno, inmediatamente abajo en el teclado con mi mano E, R y T. Y solamente quiero enfatizar que, por ejemplo, si yo tuviera mi tecla del cursor con el que la normalmente puedo seleccionar y mover, en algunos objetos aparece estos tipos de controladores como indicados con un cuadro que yo puedo seleccionar y me permiten ir transformando el objeto. Es que si yo presionara, por ejemplo, lo quisiera rotar y dejo presionada la tecla R sin retirar el dedo de la tecla y hago la transformación, lo roto y suelto, inmediatamente me regresa a la herramienta anterior que sería la de manipular objeto. Entonces de esa manera más fluido podemos empezar a movernos por la interfaz. Y esto lo explicaba porque lo que voy a hacer ahorita con la esfera que acabo de crear es que quiero hacer una segunda copia de mi esfera, arrastrándola. Si ven y prestan atención ahorita en la vista frontal que está abajo a la derecha, estoy moviendo mi esfera mientras dejé presionado la tecla de Command, entonces está generando una copia y la voy a mover. Y mientras yo la estoy desplazando aparecen los centímetros de la posición que estoy manipulando y si ven es muy sensible a ustedes que tengan configurado ya sea una Wacom o un mouse, el desplazamiento me va marcando ahí 44.69 centímetros, son ciertas unidades. Y si yo dejo presionado adicional con mi mano la tecla Shift, lo que hace es que va congelando el desplazamiento en valores más cerrados, si ven 4 centímetros, 10, 20 y demás. Entonces yo lo podría acomodar, lo voy a mover 100 centímetros hacia abajo, que en este caso ahorita me quedó realmente no fue tan preciso, fueron 202, pero bueno yo puedo seleccionar esta segunda esfera que voy a cambiarle el nombre, le voy a dar doble clic y esta quiero que sea la punta de mi perinola, le voy a cambiar el nombre a punta para no confundirlo con la otra esfera y lo que voy a hacer es nada más aquí ajustar, en este caso por ejemplo si estuviéramos diseñando algo que querremos que quede muy simétrico o muy perfecto, menos 100 centímetros sería entonces menos 200 centímetros y queda ahorita aquí empalmada una segunda punta y lo que voy a hacer es reducir el tamaño de este objeto desde sus propiedades, en vez de que sean 100 centímetros lo voy a dejar en 20 centímetros o pueden ser 10 centímetros. Entonces de esta manera ya tenemos el cuerpo de la perinola, la punta a este, vamos a cambiarle el nombre al cilindro que sea el cuerpo, vamos a ponerle aquí la base y nos faltaría lo que sería el sujetador con el que lo vamos a manipular que sería crear otro cilindro dentro de mis herramientas de creación de primitivas, elegí un cilindro y a este cilindro simplemente lo voy a desplazar hacia la parte superior que esté 100 centímetros en positivo, es decir hacia arriba, entonces yo me puedo ir a sus coordenadas y aquí darle 100 centímetros y reducir el grosor, que el grosor yo lo puedo manipular desde aquí, desde la interfaz gráfica o hacerlo muy preciso desde los atributos del objeto y darle unos 20 centímetros. Esto ya constituye todo el objeto que vamos a crear, haría falta todavía agregarle textura que lo vamos a estar viendo más adelante, le vamos a agregar un material muy sencillo pero digamos que este ya es todo nuestro objeto que está construido a partir de estos cuatro elementos, vamos a bautizar el mango del objeto, entonces tenemos el sujetador, la punta, la base y el cuerpo y ya tenemos todo en conjunto y aquí voy a mostrar dos procesos en los que yo podría agrupar este objeto, sería lo siguiente, yo puedo crear algo que se llama el objeto nulo dentro de las primitivas, donde está el icono del cubo, doy un clic sostenido y es la primera opción y ese es un objeto que tiene también las propiedades de transformación, es decir tiene coordenadas, también tiene posición, rotación, pero no representa ningún objeto, es tal cual nulo, pero yo puedo tomar mis objetos con mi clic sostenido, arrastrar y seleccionar, quedan iluminados, en este caso como ven iluminan con un tono vibrante amarillo y los puedo seleccionar y arrastrar y vean cómo cambia el icono dentro del listado de objetos, que sería que queden por debajo o dentro, cambia el icono como si se estuviera encapsulando dentro de una caja y si los dejo caer dentro del objeto nulo, lo que va a suceder es que el objeto nulo ahora en la jerarquía tiene como una prioridad de jerarquía de emparentado a estos objetos y entonces están agrupados, ese sería un método manual o un método con un shortcut, sería lo siguiente, estoy deshaciendo los pasos que hice, acabo de borrar el objeto nulo y si los seleccionara yo todos en conjunto, tengo un atajo que sería con la tecla alt y g, que sería agrupar, lo podemos recordar por la tecla g de group, agrupar, y simplemente lo que hace es agrupar y me va a crear un objeto nulo al centro total de las coordenadas del objeto, que a diferencia de que yo hubiese creado un objeto nulo desde la raíz, el objeto nulo estaría ubicado en la posición 0, 0, 0, este objeto nulo está ubicado más bien al centro de las dimensiones de todo el objeto, entonces aquí nos indica que son menos 150 centímetros, esto nos va a permitir que ahora que mi objeto está agrupado yo ya lo pueda manipular, lo pueda desplazar, lo pueda hacer rotar, por ejemplo puedo seleccionar mi objeto nulo y empezar a hacer rotar mi perinola y estaría casi lista para animación, lo que nos restaría sería lo siguiente, que yo el eje con el que lo controlamos o el gizmo, que es estos íconos que están indicando las direcciones, yo también lo puedo manipular en el caso de objeto nulo u objetos de geometría, yo puedo reposicionarlo, en el caso de objetos que estoy creando, por ejemplo ahorita que creara un cubo nuevo, el eje siempre va a estar al centro del objeto, a menos que yo lo agrupara en un objeto nulo y cambiara esa posición, en el caso del objeto nulo que ahorita inclusive voy a cambiar el nombre, le voy a poner perinola como nombre clave, yo podría desplazar el objeto del eje con la tecla de atajo, que sería la tecla L que dice ajustar eje, enable axis, la puedo seleccionar y al momento de seleccionarla, yo puedo reposicionarla, la estoy arrastrando y lo estoy moviendo 210 centímetros a la base, entonces quedó justo en la punta del objeto, que es lo que yo quiero, para que una vez que ya esté ajustado, aquí una nota importante, siempre tener muy presente que si el icono acá a la izquierda de ajustar eje, donde está mi cursor vibrando en este momento, está iluminado, cuando yo trate de manipular el eje lo voy a mover de lugar, entonces hay que desactivarlo, para que ahora sí me permita nuevamente poder desplazar los objetos, si no puede ser un error muy común como de usuario que apenas está familiarizando con la plataforma, que lo tenga activado, sobre todo que el atajo es la tecla L y que por error tal vez la hayamos presionado, y me llega a suceder que me dicen, oye estoy tratando de mover el objeto y no se mueve, no corresponde, ok puede ser que tengas activado, hay que ser muy observadores en si está activado o no esta opción, y yo decidí colocar el eje justo en la punta del objeto, para que yo pueda a partir de ahí manipularlo, si yo hiciera animación manual más animación con keyframes, que por ejemplo si la perinola cae, yo pueda manipular sus rotaciones desde esta punta, este va a ser el objeto que necesitamos crear para la práctica que vamos a estar haciendo, y posterior a esto vamos a asignar un material de textura, vamos a crear un suelo y voy a mostrarles como haríamos nuestra primera animación con motion graphics, y también poniendo en juego etiquetas, para poder controlar la posición de este objeto, también a través de objetos de parámetros, entonces el objetivo ahorita de esta sesión, y pues voy a mostrarte el proceso para que puedan replicar ustedes paso a paso. ¿Te gustaría incursionar en el mundo del cine, la televisión y los medios digitales? Aprende a crear contenidos de alto impacto con nuestros cursos personalizados de motion graphics, edición de video y modelado 3D, organicemos juntos un taller de capacitación a la medida de tu estudio creativo, te invitamos a visitar designare.com y descubrir nuestra oferta de cursos diseñados especialmente para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!